cubre la boca no no, no, no pero si sabes que es eso, no Vicky? lo que estas comiendo corazón, o no? no, que parte es? es huevo de toro, es lo que la gente me esta diciendo ¿el anti escucho? no es cierto? es lo que la gente me esta molestando que haga rato, me acabo de acordar neta? ¿el anti escucho es huevo de toro? si, cubrealo, conte cubrealo si quieres conte what? lo cambia todo que es? el anti escucho osea que viene asi de familia carne condimentado y ensartado en una caña o palo que se cocina a dos litros y viene de la parte de los testículos de toro ves? bueno sin carne ahora si la entrevista ¿quien te mintio? ¿quien te dijo corazón? jajaja a ver como estan las salchichas es otra que en ese momento Vicky dejo de comer no, no, no a ver terminalo Vicky no, esta bien no pasa nada yo no discrimino bien, ya ven y y y